El gobierno y las distintas autoridades lo han dicho, el precio del gas doméstico no subirá en Ecuador, se mantiene en un dólar sesenta. La única novedad es que todos los distribuidores de GLP en el país están obligados a facturar electrónicamente. Este tema de facturación también es un poco para formalizar a este gremio que no ha estado formalizado. Para entender mejor el tema, Karen Bermeo, jefe zonal del Departamento de Asistencia al Contribuyente, indica que el Servicio de Rentas Internas capacita a los distribuidores sobre cómo realizar esta facturación por las dudas que esto generó. El precio de la bombona de unos sesenta ya está incluido el IVA. Lo que nosotros les pedimos del rato que emiten la factura es que desglosen, entonces sería uno cuarenta y tres el subtotal, cero diecisiete el IVA y lo que tienen que hacer constar es del subsidio, pero el gas seguirá siendo unos sesenta. En la provincia de la SUA y de acuerdo al SRI, existen ciento ochenta distribuidores registrados. Desde el uno hasta el ocho de enero, solo un total de ocho habían emitido la factura, que además deberá constar los datos del consumidor. No puede ir la palabra consumidor final. Es distinto a las facturas que emiten los contribuyentes que se obligan a emitir sobre cuatro dólares o las personas que están en el RICE por doce, porque en este tema de distribuciones de gas tienen que emitirse por cualquier valor. El programa de facturación no representa un costo para quienes distribuyen el gas. De manera gratuita pueden descargarse de la página web de la entidad tributaria. Sobre las personas que realizan la entrega a domicilio, Bermeo dice que ellos también están obligados a emitir facturas. Gracias. 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 Gracias.